Más viste a la costa en agua Más viste a la costa en agua Ya me tiene odio, la morena mía Ya me tiene odio Pues una promesa, ya es Santolivorio Pues una promesa, ya es Santolivorio Ay, ya es Santolivorio Ay, pues una promesa ¡Sí, señor! Ay, adiós, nena mía Ya tú no me quieres Adiós, nena mía Ya tú no me quieres Te voy a dar veneno y a ver si te mueres Te voy a dar veneno y a ver si te mueres Ay, a ver si te mueres Ay, te voy a dar veneno Pa' que subra ¡Sí, señor! ¡Ajútenme ese bajo, Pedrito! ¡Ajútenme el tiempo arriba! ¡Oye, esa güera! ¡Ajútenme ese bajo, Pedrito! ¡El de los Dios! ¡Pones a los ejércitos! ¡Ven! Se metieron ¿Qué es lo que dices? A la mujer mía, yo le aconsejé A la mujer mía, yo le aconsejé Y no quiero que pida, ni tampoco de Ay, no quiero que pida, ni tampoco de Ay, ni tampoco de Ay, no quiero que pida Nunca vi Típico canción Acabado, Sebastián Típico canción Típico canción ¡Típico canción! Yo baby, de los cuentos de la borde te da ¡Ahí bajo! Yo baby, de los cuentos de la borde te da ¡Ahí bajo!